Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Motorola, el cual está súper lento en este gran video tutorial. Te vengo a enseñar cómo se optimiza, cómo se acelera, cómo mejorar la velocidad, la rapidez en nuestros teléfonos de la marca Motorola. Que nuestro teléfono sea más rápido, más eficiente, mucho más fluido. Quitarle la lentitud o el bug, que tu teléfono sea rápido. Esto te va a funcionar pues obviamente en todas las aplicaciones, videojuegos, para que puedas jugar sin problemas, sin congelamiento. Te va a funcionar para muchos modelos de la marca Motorola y este proceso consiste en hacer unos cambios en opciones avanzadas. Si después de hacer todos esos cambios tu teléfono lo sigue sintiendo que no trabaja muy rápido como tú hubieras querido, házmelo saber en los comentarios y te puedo compartir un método que también te va a hacer más rápido tu teléfono, pero ahí consiste en instalar aplicaciones y esto es sin instalar aplicaciones. Entramos aquí al engrane, entramos acerca del teléfono, parte final, nos vamos a número de compilación, sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Si al momento de estarle tocando aquí te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Hecho esto nos regresamos, entramos a sistema, opciones avanzadas, opciones para desarrolladores. Aquí gente vamos a hacer lo siguiente, nos aseguramos que esté prendida esta opción, nos desplazamos. Aquí gente vamos a irnos a donde dice tamaños de buffer de logger. Aquí vamos a seleccionar la máxima potencia, en este caso 16M. ¿Sale? Hecho esto gente, nos vamos a desplazar, tú seleccionas la máxima potencia. Y vamos a ubicar enseguida tres escalas. Aquí están, míralas. Entramos a cada una de ellas, le damos en animación desactivada. Son tres y las tres hay que desactivarlas. Nos desplazamos. Donde dice desactivar superposiciones de HWU, activamos esta opción, tiene que estar activada, así. Hecho esto nos regresamos ahora sí de aquí. Y aquí en esta pantallita hay que esperar unos segundos para que se agarre la configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Listo gente, después de unos segunditos comienza a usar tu teléfono. Dale una buena checada, dale un buen testeo y vas a ver la diferencia. Vas a ver, vas a sentir que tu teléfono es mucho más rápido, mucho más veloz y que ya no se te traba como antes. Tu teléfono que ha quedado rápido. Si con estos cambios no sentiste gran cambio, que tu teléfono sigue congelándose, házmelo en los comentarios. Repito, tengo un método, pero consiste en instalar aplicaciones y al igual ese método también es muy, muy eficiente. Para acelerar nuestros teléfonos. Tú pídemelo en los comentarios. Bueno gente, ya en este punto ponte a usar tu teléfono y vas a ver la diferencia, ¿sale? Ahí, chécalo. Bueno gente, eso sería todo. Antes de terminar el video, te quiero explicar ahora cómo volverlo, cómo regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer. Sin borrar archivos, desde luego. Entra aquí al engrane. Vete a sistema, opciones avanzadas, opciones para desarrolladores. Para revertir cambios, gente, solamente apaga este interruptor. Apaga este interruptor para deshacer los cambios, ¿sale? Yo te recomiendo así dejarlo. Es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos de la marca Motorola. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.